¿Qué es el Santo Rosario? Es recordar una fecha tan inolvidable como es el día de su cumpleaños y también pues el día de un año más de su sensible fallecimiento. Este Santo Rosario es ofrecido con mucho cariño, con mucha fe, de parte de la familia Luyo Lolasco, de parte también de su esposa, hijos, nietos y demás familiares y amistades. Vamos a rezar este Santo Rosario virtualmente, ya que pues sabemos que por esta epidemia no podemos estar al frente a la tumba de nuestro hermano José, pero yo creo que la voluntad es bastante para su familia y pues que vive el Santo. Antes de empezar con el Santo Rosario vamos a cantar La Mañanita. ¡Qué lindo está la mañana! La mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la vida del bautismo cantaron los ruiseñores. Y ya viene amaneciendo, y ya la luz del día nos rió, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Y que vive el Santo, que vive a nuestro amigo José Luyo Sánchez. Vamos a empezar con el Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestro enemigo, líbranos Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio. Primer misterio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino al hacer tu voluntad en la tierra como en el cielo. Todos, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestro hermano José Luyo Sánchez y nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestro hermano José Luyo Sánchez y nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio de diciembre por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, defiéndenos a nuestros enemigos y ampáranos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Papá, 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 ¿Dónde estás, papacito, dónde estás? Papá, ay, papá, papá, ¿Dónde estás, papacito, dónde estás? Hoy sufriendo por el mundo mi destino, pronunciando tu nombre sin cesar. Hoy sufriendo por el mundo mi destino, pronunciando tu nombre sin cesar. El temblor de beco triste me responde, que ya ha sido para nunca regresar. Yo buscaré inútilmente la tenura, que tu nobleza me ha sabido prodigar. Yo buscaré inútilmente la tenura, que tu nobleza me ha sabido prodigar. Ay, qué triste la vida sin los padres, sin tener quien los pueda comprender. En cambio tú, amigo mío, si los tienes, cuidado mucho y no lo hagas padecer. En cambio tú, amigo mío, si los tienes, cuidado mucho y no lo hagas padecer. Continuamos con el Santo Rosario. A nuestro hermano José Luyo Sánchez. Segundo misterio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, al hacer tu voluntad en la tierra como en el cielo. Todos, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestro hermano José Luyo Sánchez y nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestro hermano José Luyo Sánchez y nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio de diciembre por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, defiéndanos a nuestros enemigos y ampáranos. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre, que hemos venido hasta tu tumba hoy para rezar, pues como hoy día, Padre querido, yo nunca, nunca te voy a olvidar, pues como hoy día, Padre querido, tu cumpleaños me voy a celebrar, te mando rosas y margaritas y mi guitarra para cantar, pues como hoy día, Padre querido, yo nunca, nunca te voy a olvidar, como quisiera, tener presente, verte en momento y poderte abrazar, como quisiera, tener presente, verte en momento y poderte besar. Tercer misterio, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino al hacer tu voluntad en la tierra como en el cielo, todos, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestro hermano José, Lujo Sánchez y nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestro hermano José, Lujo Sánchez y nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestro hermano José, Lujo Sánchez y nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio de diciembre por los siglos de los siglos, amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, defiéndan a nuestros enemigos y ampáranos, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Tú eres la tristeza de mis ojos Que llorando, que llorando en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que me olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que no esté Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Cerrado nunca Y estaré mirándolo Padre querido E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amándote 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 Amén 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 Y un año más de su sencille fallecimiento. Cuarto misterio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino al hacer tu voluntad en la tierra como en el cielo. Todos, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestro hermano José Lujo Sánchez y nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestro hermano José Lujo Sánchez y nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestro hermano José Lujo Sánchez y nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres en el principio de diciembre por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. Defiéndenos a nuestros enemigos y ampáranos. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mi padre, tú mi guía, papacito de mi vida. Mi padre, tú mi guía, papacito de mi vida. Hoy te canto fervoroso, con el alma de rodillas. Hoy te canto fervoroso, con el alma de rodillas. Esa sangre tan pujante corre también por mil venas. Es tu vida la que llevo y el aire que respiro. Es tu vida la que llevo y el aire que respiro. Adorado papacito, compañero de mil penas. Adorado papacito, compañero de mil penas. Papacito lindo, tú no llores, porque soy tu hijo que te canta. Papacito lindo, tú no llores, porque soy tu hijo que te canta. Papacito lindo, tú no llores, porque soy tu hijo que te canta. Papacito de mi vida, papacito de mi vida, tú mi padre, tú mi guía, papacito de mi vida. Hoy te canto fervoroso, con el alma de rodillas. Hoy te canto fervoroso, con el alma de rodillas. Papacito lindo, tú no llores, porque soy tu hijo que te canta. Papacito lindo, papacito lindo, tú no llores, porque soy tu hijo que te canta. Papacito lindo, ¿qué me he dicho? Y el santo. En este quinto misterio vamos a seguir pidiendo por nuestro hermano, quien en vida fue, José Luyo Sánchez, por el día de su cumpleaños y un año más de su sencillo fallecimiento. Este santo rosario es ofrecido con mucho cariño de parte de la familia Luyo Nolasco, parte de su esposa, hijos, nietos y demás familiares. Quinto misterio, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino al hacer tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, todos, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestro hermano José Luyo Sánchez y nosotros pecadores. bendita eres entre todas las mujeres y bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestro hermano José Luyo Sánchez y nosotros pecadores. Ahora y en la hora es nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora es nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestro hermano José Luyo Sánchez y nosotros pecadores. Ahora y en la hora es nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora es nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora es nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores. Ahora y en la hora es nuestra muerte. Amén. Gloria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros pecadores. Ahora y en la hora es nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres en el principio de diciembre por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. Defiéndenos a nuestros enemigos y ampáranos. Ahora y en la hora es nuestra muerte. Amén. Mírame, oh mi amado y buen Jesús, postrado en tu santísima presencia. Te ruego con el mayor fervor que imprimas en mi corazón, vivo sentimiento de fe, esperanza y caridad. Verdadero dolor de mis pecados y propósito firmísimo de mentarme. Mientras que yo, con todo dolor y compasión de que soy capaz, voy considerando tus cinco llagas. Teniendo presente aquello que dijo de ti, oh Dios mío el santo profeta David. Han taladrado mis manos y mis pies y se pueden contar todos mis huesos. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus ángeles te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. De la puerta del infierno, libra, Señor, su alma. Descansa en paz. Amén. Señor, oye mi oración. Y llegue a ti mi clamor. Señor, te encomendamos el alma de tu hijo, José Lujo Sánchez, para que muerto al mundo viva para ti. Y los pecados que por la fragilidad de la vida humana cometió, límpialos tú con tu misericordiosa piedad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para él la luz eterna. Descansa en paz. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cantar ahora todos juntos el Happy Verde a nuestro hermano José Lujo Sánchez. Happy Verde y Tuyo. Happy Verde y Tuyo. Happy Verde, Happy Verde. Happy Verde y Tuyo. 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 Capi Verde, tuyú, Capi Verde, tuyú Capi Verde, Capi Verde, Capi Verde, tuyú Cumpleaños feliz, te deseamos a ti 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 Cuesta las palmas para el salto Cumpleaños feliz, te deseamos a ti 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Ave María Purísima, sin pecado concebida Santísima! ¡Ave María Purísima, sin pecado concebida Santísima! En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.